En este lugar, donde se encuentran una serie de departamentos de alquiler, el pasado viernes a las 10 de la noche fue encontrado sin vida Eduardo Carnero, un hombre de 32 años, empleado de una empresa aseguradora en el departamento que él mismo alquilaba. Según lo que informaron la autopsia realizada a su cuerpo, fue asesinado a golpes, al menos por parte de dos personas que habrían ingresado a su departamento. Tras una serie de allanamientos, el juez Guillermo Bustamante detuvo a dos personas que serían las autoras de este terrible hecho que tendría como fin el económico, buscar sustraerle una suma de dinero. Y estamos trabajando sobre esa hipótesis de un hecho contra la propiedad que habría terminado con el homicidio de la persona. Tenemos esas dos personas detenidas que van a ser indagadas en el día de hoy por la tarde. Previo a eso, seguramente vamos a estar haciendo alguna otra diligencia en el transcurso de la mañana. Fueron datos que fueron colectándose durante el fin de semana. El hallazgo fue el viernes a la noche, pero bueno, el sábado, durante esa madrugada y el sábado y el domingo se fue trabajando, sobre todo el día sábado. Los datos fueron surgiendo a través de información policial que dio lugar a dos diligencias de allanamiento practicadas en los dos domicilios de las dos personas que están detenidas. En ambos domicilios fueron hallados elementos que tendrían alguna vinculación con la causa, por la forma y por el modo en que se encontraron. Ese fue el modo y el trabajo que se fue haciendo durante el fin de semana.